Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hola que tal cracks, el día de hoy se enfrenta el equipo de Tigres en contra del Cruz Azul. Cracks, quiero que dejen ahora su buen like ya de ya si creen que el equipo de Tigres le ganará al equipo de Cruz Azul. Amigos, quédense hasta el final de este video y les diré cómo y dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor te suscribas a este canal. Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que ya sabes deja tu buen like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos continuamos con el último partido de la jornada número 6. Y en esta ocasión tendremos un partidazo. Cuando el equipo de Tigres busca aprovechar su condición como local y recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Cruz Azul. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Tuca Ferretti. Tigres llegará motivado tras haberse convertido en el primer equipo mexicano como finalista dentro del Mundial de Clubes. Y aunque perdieron ante el Bayern en su último partido lograron dejar un buen sabor de boca. Así es amigos, como ya se los mencioné, el equipo de Tigres viene de hacer historia en el Mundial de Clubes. Y llega bastante motivado a enfrentar al equipo de Cruz Azul. Cracks, el último partido de los Tigres en la Liga MX fue ante el equipo de Necaxa. En la jornada número 4 donde empataron a 1. Y ahora frente al equipo de Cruz Azul buscarán aprovechar su buen momento. Y ahora frente al equipo de Cruz Azul buscarán aprovechar su mejor momento para sacar los 3 puntos. Por otro lado tenemos al equipo de Cruz Azul La Máquina. El equipo de Juan Reynoso venció al Pachuca 1 a 0 en el Hidalgo. Después derrotaron 4 a 1 al Gallos Blancos en el Azteca. Y en su último compromiso ganaron 2 a 0 a Necaxa en Aguascalín. Y bueno amigos, por un lado en la tabla general encontramos al equipo de Cruz Azul en la posición número 6 con 9 puntos. Y por otro lado tenemos al equipo de Tigres en la posición número 9 con 7 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Cruz Azul podrá seguirlo por la señal en vivo de... Se verá por el canal 5 a partir de las 9pm hora del centro de México. O bien si no cuentas con este canal puedes seguirlo por la plataforma de YouTube o de Facebook. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Deja tu buen like si te ha gustado este video. Nos vemos para un próximo video. Chau!